Hola, bienvenidos a mi primer video en YouTube. Mi nombre es Adriana, soy de Colombia y espero que puedas acompañarme en esta nueva etapa como influencer. Bueno niñas, como pueden observar, en mi video podrás disfrutar sobre tutoriales de belleza, cuidados para el cabello, consejos y vestuario de modas. También podrás verme haciendo vlogs para que me conozcas un poco mejor. Espero que seamos una bonita familia y si te gustan mis videos simplemente debes suscribirte y activar la campanita de notificación.